¡No la mamá! 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 Haz eso una vez más y voy a lanzarte al otro extremo. ¡No la mamá! ¡Otra vez! ¿Le das un besito a papi? ¡No la mamá! 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 ¿Eso? ¡Empieza a molestarme! ¡No la mamá! ¡No la mamá! No, no lo dice así. ¡Buenos días, familia que me adora! ¡No la mamá! Está bien, esto se acabó. Estoy hasta el cuello con tu no la mamá. Yo no soy no la mamá, soy tu papi. Y tienes uno solamente, y es lo que vas a decirme. Papi, ahora di papi. ¿Di papi? Está bien, está bien, está bien. Di pa. ¿Pa? Di pi. Pi. ¿Pa? Pa. Pi. Pi. ¿Papi? ¡Papi! ¡Eh, Franny! ¡Papi! ¡Franny! ¡Papi, papi! ¡No para papá! ¡No la mamá! ¡Verdad! Gracias.